Ok, todos, yeah! Vámonos! Que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo no ser vuestro, pero sé que entiendo Mi amor necesitas tú Tengo algo para pelear en mí bailarás Mi corazón encantado vida Por el cuerpo de esperanza y magia Del universo que adicionan todos voces Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te interesa Tengo mano y mano para abrir esta infinita unidad Prepara tu mano, prepara tu mano, ¡inice! ¡Adiós! ¡Adiós! Si por tanto te pases yo te amaré Y quiero que por siempre a mi lado estés No vale la pena seguir pensando en mi ayer Quiero saber si acaso si ves tú soñando flores Y en un mar de dudas me perderé Y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti Cuando al fin me logré vivir Al confesarme las cosas que siento por ti No sé que me lo impidió Pero hoy voy a pecar todo mi amor Mi corazón encantado brinda Por el cuerpo de esperanza y magia Te voy a demostrar que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida Que más tarde ya no tengas miedo Ven, toma mi mano Y busquemos juntos la felicidad ¡Claro! No me lo impidió ¡Muñete la felicidad! Gracias.